Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cruz Azul despidió a Jugador y tres equipos, entre ellos Toluca se pelean por él. Luego de defender por una década a Cruz Azul, Rafael Baca tomó otro rumbo para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rafael Baca defendió a Cruz Azul por más de una década, pero como todo tiene un inicio, también tiene un final y en el fútbol jamás será la excepción. La máquina confirmó la salida del futbolista mexicano, quien terminó siendo uno de los más criticados por los aficionados, y es que constantemente se mostraba lejos de su mejor versión dentro del terreno de juego. Rafael Baca tenía contrato con el cuadro cementero hasta diciembre del presente año, pero se llegó a un acuerdo para rescindirlo y darle salida, pues no entraba más en los planes del Tuca Ferretti para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX. La buena noticia para el futbolista de 33 años de edad es que tres equipos de la Liga MX ya levantaron la mano para hacerse de sus servicios, por lo que ahora le tocará definir con cuál irse. De acuerdo a la información de Adrián Esparza, reportero de Tud, Baca interesa en Toluca, Querétaro y otro equipo del norte, aunque de este último no se reveló el nombre. La fuente señala que la opción que luce más viable es fichar por los Diablos Rojos del Toluca, además de que sería la oferta que más le convendría. Toluca, Querétaro y un equipo más en el norte están interesados en Rafael Baca. La opción de los Diablos es interesante para el mediocampista que hoy está libre, publicó Esparza. Por otro lado, Toluca FC suma 8 bajas rumbo a la Apertura 2023, conoce quiénes son. ¿Te dejamos la lista completa de bajas confirmadas el Deportivo Toluca FC rumbo a la Apertura 2023? ¿A quién extrañarás más? La directiva del Deportivo Toluca FC se ha tomado muy en serio la reestructuración del club para encarar el nuevo torneo Apertura 2023. Aquí te listaremos las 8 bajas confirmadas por el club. Algunos jugadores llegaron como flamantes refuerzos y no pudieron ganarse un lugar. Por otro lado, también se suman las bajas de los juveniles que nunca pudieron dar el salto de calidad para cargar con el peso del equipo. Lista de bajas confirmadas del Deportivo Toluca FC. Jorge Rodríguez, Gustavo Gutiérrez, Brayan Angulo, Jorge Torrenillo, Camilo Zambetzo, Alan Rodríguez, Carlos González, Sebastián Saucedo. La dos que más sorprenden son la de Carlos González, quien había marcado goles en los últimos partidos en el Nemesio Díez y la de Gustavo Gutiérrez, un arquero que siempre respondió cuando se le necesitó. Por último, ¿quién será el 9 titular de los Escarlatas? Sin duda, la delantera es una posición que le ha dolido mucho al cuadro de Ambrís. Actualmente solo cuentan con el Gacelo López para cubrir esa posición. Se espera que en los próximos días la directiva cierre el 9 letal que todos quieren. El rumor más fuerte es la llegada del paraguayo Robert Morales, delantero de 24 años. La directiva de Cerro Porteño rechazó ayer la primera oferta realizada por el Toluca de México por contar con los servicios de Robert Morales, uno de los jugadores con más chances de ser transferidos en este mercado de pases. El equipo mexicano, donde en su momento brillara José Cardoso, mostró mucho interés en contar con la Pantera, pero la propuesta que acercaron fue insuficiente. La cotización del delantero de 24 años ronda los 5 millones de dólares. Ahora se espera que mejoren la oferta y así llegar a un buen acuerdo para todas las partes. El mercado de fichajes en la Liga MX está en pleno movimiento y la llegada de Rafael Baca a un nuevo club generaría un impacto significativo en el panorama futbolístico nacional. A sus 33 años, que se convertirán en 34 durante el 2023, no se descarta que el próximo club sea el último de la carrera de este futbolista. Aunque la afición en redes sociales no está muy contenta con su posible llegada, otro que suena para llegar a los escarlatas es Rafa Baca, mediocampista que terminó contrato con la máquina.